¿Qué tal, chicos? ¿Recordáis que el viernes pasado dijo Bavia? Chavales, la semana que viene, el viernes son vacaciones en España, entonces, claro, no vamos a... Bueno, vacaciones, es día libre en España, no vamos a hacer la semana que viene un diario de desarrollo, no, al menos el viernes, porque claramente han dicho que el lunes había que hacer un mapa, un diario de desarrollo de mapas. Entonces, es un poco de zonas dejadas de la mano de Dios, zonas un poquito que no se pudieron cubrir en mapas anteriores, que quizá tenían sentido, por ejemplo, estamos viendo aquí Islandia y entre ellas, pues, por supuesto, las Islas Canarias, Madeira, Las Azores y Cabo Verde, también vamos a verlas hoy. Así que, bueno, un poquito más de vistazo al mundo, como estamos viendo por aquí. Tengo que grabarlo un poco rápidamente, yo sé que no nos vamos a enrollar mucho, me vais a disculpar al respecto, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos viendo Islandia, en toda su gloria, y Groenlandia, Greenland, ¿no? En el lenguaje de Shakespeare, y el reino de Noruega, ¿no? Que está bajo su control, aquí tenemos las distintas localizaciones, tampoco es que haya muchísimas, pero bueno, zona, lógicamente, bastante, bastante inhospita, tiene 20 localizaciones de Islandia, y aquí la zona colonizable de Groenlandia, clásico ver a Dinamarca, Inglaterra, nobregada, haciéndose con estos territorios, en el EU4, ¿no? Y en este juego, pues, entiendo que no será muy, muy distinto. Aquí tenemos las Islas Azores, que si no me equivoco, tienen una, dos, tres y cuatro localizaciones. Esto se llama Horta, no alcanzo a ver muy bien los nombres, la verdad, pero bueno, las de Canarias, creo que tienen nombres un poco raros, también ahora lo veremos. Madeira, que solo tiene una localización, creo que tiene sentido, lugar de nacimiento del bicho que esté representado. Y aquí tenemos las Islas Canarias, que como digo, creo que tienen unos nombres un poquito, un poco distintos. Por cierto, aquí vemos, lógicamente, la frontera con África. Y fijaros, aquí tenemos Santa Cruz de la Paloma, Santa Cruz de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife, de Cruces Baracosa, Las Palmas de Gran Canaria, Betancuira, debe ser el nombre histórico, Arrecife, Arrecife la verdad que me mola bastante, bastante. Ahí lo vemos. Esa es la Islas Canarias. Luego tenemos por aquí Cabo Verde, que tiene cinco localizaciones, un lugar que era muy clave, ¿no?, para explorar en el EU4, si no me equivoco, ya no va a ser tan, tan clave. Tenemos por aquí Islandia, nuevamente, dividido en provincias. Islandia también divide en provincias, pequeñas comunaciones de territorio. Y aquí así alargado, pues las distintas islas, en cuanto a provincias también, lógicamente, pues las Canarias, por ejemplo, es una única provincia. Además que ya tenemos toda la costa revelada, ¿no?, realmente, en los distintos mapas de las últimas semanas, del Magreb y de África Occidental. El clima, ¿no?, hace fresco allí arriba en el norte, bastante de más. Y a nivel de terreno, pues, zona muy, muy montañosa, con algunas llanuras y tierras de pastos. Bueno, tierras de pastos creo que ni hay. Por otro lado, recomendadísima la película de El hombre del norte, grabada en Islandia, si no me equivoco. Precioso el paisaje de allí. Y el terreno, pues, como vemos, bastante poca vegetación. Y aquí tenemos los distintos climas en el resto de islas. Aquí en las Islas Canarias tenemos una mezcla de árido y... ¿Continentales esto, si no me equivoco? A nivel de... Esto es el terreno, ¿no? Océano costero y oceánico. Y el resto que son tierras llanas, ¿no?, y montaños, ¿no?, en las islas. ¿Tiene sentido? Vegetación, pues, foresta, al parecer... Es que claro, las islas no se aprecia del todo, tío. Voy a intentar hacer zoom porque yo creo que esto es lo que más os va a interesar a la mayoría, ¿no? Ver cómo son las Canarias. Desértico, en Arrecifre y en Betancuira. Y el resto es foresta. Bueno, mapa de puertos, ¿no?, que es una de las últimas novedades que tenemos. No hay ningún puerto muy destacado, la verdad. Todo bastante, bastante oscuro. Salvo uno aquí en Islandia. Y aquí en Cabo Verde tenemos otro, pero por lo visto, pues, no son muy destacados. Mapa cultural, islándico, ¿no?, en Islandia. ¿Cuál es el que hay en Groenlandia, tío? Islándico también, ¿no? Sí, es islándico. Islandés, ¿no?, mejor dicho. Los guanches, por supuesto, en las Islas Canarias. Aún habían sido colonizadas. Mapa religioso católico. Los guanches son animistas. No sé si tendrán su propia religión. Lo digo porque en el Cruiser Kings 3 la tienen, tiene esa religión monolítica. No sé si aguantará hasta estas fechas, pero eso, que lo sepáis. Si no habéis jugado con las Islas Canarias en el Cruiser Kings 3, tienen una religión exclusiva de ellos, con algún monumento propio y tal, que está bastante chulo. No digo que sea una partida sencilla ni mucho menos, pero bueno, ahí está, ¿no? Mapa de recursos, mucha lana y pescado, lógicamente. Algo de madera y algo de ganado también. La verdad que no son provincias muy interesantes. Vamos a ver qué tienen nuestros amigos de las Islas Canarias. ¿Qué tienen por aquí? ¿Qué es esto? ¿Pescado? ¿Y esto qué es? ¿Tintes? Ostras, no sé qué demonios es. Es rosa, tío. ¿Será vino wine? Tendría que echar un vistazo a algún... Sí, creo que son tintes, tío. Son mitigros los tintes en las Islas Canarias, tío. Me extrañaría que no hayan puesto fruta, ¿no, tío? Perdón, eh, si eso es una... Pero mirad, es que no sé si se está apreciando. No, no se está viendo, ¿no? Pero fijaos, aquí un poco a la derecha están los tintes. Aquí en África, si subimos a las Islas, pues mirad. Ahí está, parece que son tintes también dice, ¿no? Yo creo que son tintes también, tío. No sé, pescado y fruta, ¿no? Yo creo que es mítico por eso las Islas Canarias, pero bueno. Mapa de mercados. La gente está un poco así. Tenemos el mercado de Skalholm y el de Gardar. Me sorprende que hay un mercado en Islandia al principio de la partida, porque yo creo que no va a haber ni... No sé qué capacidad mercantil habría ahí, pero bueno. Bueno, población más bien escasa, ¿no? Unas... Yo creo que estos son todo mini provincias de 100 de población. 1.400. Es que en toda el área aquí no llegan a las 30.000 personas, ¿no? Mira, cero, 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 cero. Tu madre, ¿qué te ha leído el examen de mates? Y tuvo efectivamente muchos números, ¿no? Las Islas Canarias un poquito más pobladas. 8.000, 6.000 de población. La verdad que tampoco es mucho. Y eso es todo muy breve. Como veis, chicos, muy, muy, muy breve. Lo siento mucho, pero tampoco me puedo enrollar mucho más. Un poco sorprendido por los recursos. Yo intentaré darle un pelín de variedad, ¿no? Al fin y al cabo, pues tú quieres coger uno de estos países. Supongo que el desafío será coger cualquiera de estos países. Y tratar de hacerte con el mundo, ¿no? Entonces, a nivel de recursos, desde luego, no suena muy, muy interesante. Luego, sobre todo, porque de población, lógicamente, ya vamos mal. Si encima no tenemos recursos, pues pinta bastante, bastante mal la cosa, ¿no? Entonces, personalmente, creo que estaría como muy chulo en ese aspecto. Que hubiera un poquito más de ver recursos. Pero, bueno, también, si la realidad es que había, en el caso de las Islas Canarias, mucho pescado y muchos tintes. Que yo lo digo porque, personalmente, nunca me ha sonado que sean famosas las islas por eso, ¿no? Pero, bueno, es que está en gris, de todos modos, ¿no? O sea, no hay como una entidad política aquí. Así como Islandia sí que está bajo Noruega, ¿no? El resto de islas que hemos visto, fijaros, las Azores, Madeira... Es que está todo en gris, tío. Está todo en gris, entonces... Como no hay entidades políticas aquí, pues... Es que no sé si históricamente habrá aquí conocimiento de que haya habido algún tipo de producción en concreto previa a las distintas colonizaciones de los reinos ibéricos. Así que, nada, por aquí lo dejamos. Muy breve este diario de desarrollo, como ya sabemos. ¿De qué iba a ir el de la semana siguiente? No recuerdo bien, creo que África Oriental, ¿no? La zona, dijimos, de Somalia y por ahí. Me suena ahora de primeras. Igual me lo estoy inventando, ¿no? Pero, bueno, ahí tenemos las islas que quedaban ahí un poco. Este no estuvo en el de Escandinavia. Las islas Canarias y Madeira, etcétera, no estuvieron en el de la prensula ibérica. Ha entrado Cabo Verde también, así de jajas. Que también podría entrar en el de África Occidental. Pero, bueno, la verdad que ha sido, bajo mi punto de vista, muy buen momento para presentar este diario de desarrollo, ¿no? Porque ya conocemos como todas las zonas costeras lindantes. Y poco más que decir. Esta semana nos veremos con un diario de desarrollo que va a tener mucho que ver con estas islas, que es el diario de desarrollo de la colonización. Yo creo que hay mucho, mucho, mucho hype con él. Así que, nada, nos vemos. Cuidaos mucho. Chao, chao.